Encuentran extraña criatura en Canal de Aguas Negras en México En marzo del año 2022, en redes sociales se viralizó un video en el cual se observa a una hipotética criatura nadando en el Canal de Aguas Residuales La Compañía, entre el municipio de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán en México. En el video podemos apreciar como un ser desconocido se mueve en la superficie del agua y que acto seguido se sumerge. Posteriormente el supuesto animal vuelve a salir a cuadro, pudiéndose mirar que tiene una forma ausada, muy similar a la de un pez cabeza de serpiente o a la forma de un peje lagarto. Los usuarios de redes sociales pronto comenzaron a teorizar sobre qué tipo de animal podía tratarse, pero es difícil llegar a una conclusión, pues prácticamente es imposible que un organismo de esas dimensiones pueda sobrevivir en aguas residuales altamente tóxicas. Las personas que grabaron el hallazgo se preguntaban qué era eso que se movía en el agua, ya que principalmente pensaban que podría tratarse de un objeto inanimado como un neumático. Sin embargo, al percatarse de sus movimientos, especularon sobre lo que podría ser esa extraña criatura. Cabe destacar que el canal La Compañía forma parte de un sistema de desalojo de aguas negras de la Ciudad de México y área metropolitana, siendo un canal altamente contaminado, en el cual es muy poco probable que sobrevivan peces o algún otro animal acuático. No obstante, en el año 2016, la comunidad científica descubrió que una especie de pez de agua salobre, el Fundulus heteroclitus, se ha adaptado a vivir en aguas con niveles altamente tóxicos de contaminantes, que normalmente mataría a otras especies. La resistencia de este pez a agentes contaminantes es más alta que la de cualquier otro vertebrado, incluido el ser humano. Un estudio dirigido por la Universidad de California en Davis y publicado por la revista Science, demuestra que el Fundulus heteroclitus es hasta 8000 veces más resistente que otras especies a niveles letales de contaminación generada por actividad humana. Esto quiere decir que existe la posibilidad de que la criatura que vemos nadando en las aguas negras del canal La Compañía pueda tratarse de un pez o algún otro animal de características similares a las del Fundulus heteroclitus y que se ha adaptado a vivir en las tóxicas y contaminadas aguas residuales de la Ciudad de México. Personalmente, pienso que bien podría tratarse de un pez cabeza de serpiente, el cual alguien arrojó al canal para deshacerse de él, debido tal vez a que ya no pudiese mantenerlo, ya que esta especie puede llegar a medir hasta un metro de longitud. El cabeza de serpiente es una especie resistente, capaz de respirar fuera del agua y arrastrarse por tierra firme hasta por 20 horas, además de ser también resistente a vivir en aguas contaminadas y pobres en oxígeno. Pero solo es mi teoría. Sin embargo, la mejor opinión es la de cada uno de ustedes. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Muchas gracias por ver el video. Si fue de tu agrado, por favor déjame un like, compártelo y no te olvides suscribirte a mi canal. De hacerlo, no te olvides activar la campanita de notificación. Soy Muy Negrete, hasta pronto.